Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor Cardenal, bendice al pueblo con el libro de los Evangelios. Nos disponemos ahora a escuchar la humilía de este día de Pascua. Gracias. Gracias a todos los creyentes y los hombres y mujeres de buena voluntad que desean escuchar y vivir esta celebración en este domingo de la resurrección del Señor. Gracias a quienes estáis ahora mismo trabajando para hacer esta transmisión y a la dirección. El primer día de la semana, María Magdalena, lo acabamos de escuchar, fue al sepulcro, al amanecer. Cuando aún estaba oscuro y vio algo excepcional, a losa quitada del sepulcro, al amanecer. María va al sepulcro, poseída por una falsa concepción de la muerte. Creía que con la muerte acababa todo. Y no se ha dado cuenta que el día ha comenzado. Nosotros, queridos hermanos que estáis escuchándome y viviendo esta celebración desde vuestras casas, nosotras, ¿nosotros somos conscientes de que el día ha comenzado o todavía es oscuro para nosotros? María solamente ha ido a visitar el sepulcro. Busca aquel que es la vida, pero lo está buscando con un cadáver. ¡Qué equivocación! Al llegar vio la losa quitada del sepulcro y el sepulcro vacío. El sepulcro vacío es el triunfo de la vida sobre la muerte, de que Cristo ha resucitado, de que vive para siempre. Es verdad que ya no capta esta realidad. Su reacción es de alarma y va rápidamente a avisar a los discípulos. Se han llevado al Señor. Y Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba tanto, corrieron. Aquel discípulo que Jesús tanto amaba, ¿era capaz de correr más? Es el que avanza más rápido en su vida. Pedro, por el contrario, no había hecho la experiencia del amor que Juan había hecho en su propia vida. Va más lento. Pero Juan ha hecho esta experiencia del amor. Y es también el que tiene la deferencia de esperar a Pedro. E incluso de dejar que Pedro pase delante de él al sepulcro. Es como si le dijera, pasa tú primero. Podemos ver en este gesto el gesto de la reconciliación. Y esta manifestación y reconciliación es manifiesta esperando a Pedro, cediendole el paso. Después, se nos dice que entró, vio y creyó. Vio y creyó. Este discípulo es el modelo de todo discípulo de Jesús. Es el modelo de todos nosotros que queremos ser discípulos es el que ha acogido el amor, el que ha hecho la experiencia del amor, de sentirse amado. Y por eso ve y cree. El verbo ver indica que tiene experiencia de la vida con mayúsculas y cree. Significa que se adhiere a él, a Cristo resucitado, que le da su confianza. Hoy nosotros estamos invitados a hacer lo mismo que hizo Juan, a darle la vida. Hoy quisiéramos, Señor, entregarte toda nuestra vida. Sí, Cristo vive. No morirá jamás. Aquel que fue despreciado, desechado, colgado en la cruz, ha resucitado. Cristo vive y está aquí con nosotros. Cristo vive para siempre. No lo olvidéis. Cristo vive. Pero no basta con decir esto. No basta con decir Cristo ha resucitado. Ahora Cristo nos invita para que participemos de su resurrección. Nos invita a que resucitemos cada día, a que vivamos ya resucitados, a que hagamos el paso de la muerte a la vida. Me dirijo a todos vosotros, hermanos. Estamos dispuestos hoy, en este día, a dar el paso de la muerte de la vida. La resurrección de Cristo es un sí a la vida de todo ser humano. Un sí a nuestra vida. Nuestras más profundas aspiraciones pueden llegar a realizarse. Tenemos derecho a esperar un mundo nuevo, un mundo de amor, un mundo de paz, un mundo donde brille la justicia, donde brille la fraternidad. La vida nueva brota del sepulcro vacío. Es decir, brota del amor, vivir la resurrección es amar hasta el final. Nos lo ha dicho el apóstol San Juan cuando nos dice en la primera carta sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Por eso, celebrar la resurrección nos compromete. Mirad, queridos hermanos, el Papa Francisco en el inicio de su ministerio como sucesor de Pedro nos invitaba a toda la Iglesia a vivir y digo las palabras exactas que él nos dijo una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Es más, nos indicaba caminos para la marcha de la Iglesia en estos momentos de la historia de la humanidad y nos llamaba a vivir la alegría renovándola permanentemente y comunicándola porque no podemos cerrar y encerrar en nosotros la alegría de la resurrección. No se puede clausurar, nos decía el Papa, esa alegría en nuestra vida interior ni en nuestros propios intereses, entre otras cosas porque entonces esta no sería la alegría del resucitado. cuando hacemos esto lo guardamos, la encerramos, no hay Pascua, no dejamos espacio para los demás, no entran los pobres, no se escucha la voz de Dios. Ello hace que escuchemos, que ni escuchemos ni gocemos de la dulce alegría del amor de Dios ni que palpite ese entusiasmo de Jesús resucitado en nuestra vida para hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Pues mirad, la máxima expresión de este bien es regalar el triunfo de Cristo a todos los hombres, de su vida, que nos conforma y nos da una manera de vivir, de actuar, crea fraternidad, crea encuentro, crea paz, da capacidad para tener los brazos abiertos siempre a todos como los tiene Jesús para con nosotros. Hoy todos, todos, acercados a Jesús que os abraza, todos. mirad, también a veces los que estáis en la duda, los que no creéis o decís que no creéis, dejaos abrazar, vivir en la alegría de la Pascua nos hace tanto bien, no huyas nunca de la resurrección de Cristo, nunca tengas la tentación de declararte muerto, volvamos siempre al resucitado. Cuando parezca que todo está perdido, volvamos a Cristo. Sí, en este instante, en este momento en que estamos viviendo la pandemia, hoy, cuando nos han relatado también que ha muerto cantidad de gente, volvamos a Cristo resucitado, nos ama, nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de decirnos adelante, nunca se cansa de cargar nuestras vidas sobre sus hombros, siempre se ilusiona con nosotros, nos devuelve la alegría, nunca se cansa de decirnos lo que en este día nos vuelven a repetir como habéis escuchado, no está aquí, en el sepulcro, o vio la losa quitada, o se lo han llevado del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto, el sepulcro está vacío, que es lo mismo que decir no hay muerte, hay vida solamente y la tienes tú porque te la da Cristo y la puedes regalar, ¿sabéis la alegría que supone decir a los hombres de este mundo no hay muerte? ¿sabéis lo que supone decir si vivimos, vivimos para Dios, si morimos, morimos para Dios, en la vida y en la muerte somos de Dios, creedme, ha llegado la vida, la vida está en Cristo, ha vencido la muerte, nunca, nunca nos convirtamos en esos discípulos quejosos, siempre quejosos, no tengamos la tentación de no dejar espacio a los demás, todos en mi vida tienen que tener espacio, no vivamos con resentimientos, demos todo lo que somos, tenemos para dar vida a los demás, dejemos que entre la alegría de la resurrección, dejemos de vivir en el gozo de esa alegría que provoca el sentirnos amados por Dios, porque si no, nuestro corazón no palpita con ese entusiasmo que da el saber la noticia que hoy se nos entrega, Cristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado con él. queridos hermanos, ¿qué fuerza tiene o que acabamos de escuchar? ¿qué fuerza tiene lo que dice el Evangelio? ¿no está aquí? ¿ha resucitado? ¿cómo había dicho? ¿con qué rapidez? Salieron Pedro y Juan, que bien lo expresa lo que es la Iglesia y quién ha puesto al Señor al frente de la Iglesia, llega primero Juan, pero no entró, llega Pedro y entró, primero tiene que entrar quien había puesto al Señor al frente de la Iglesia, vio las vendas, el sudario en el suelo, las vendas, el sudario que había cubierto la cabeza enrollado en un sitio aparte, vio y creyó. En este día os quiero destacar el encuentro de María Magdalena y de Pedro. Sí, de esta mujer de quien conocemos su historia, ha llorado, ungió los pies de Jesús, secó los sus cabellos, una mujer despreciada por quienes se querían justos, pero Jesús dijo de ella que había amado mucho y por ello se le perdonaban los pecados. Su amor al Señor la hizo ir al sepulcro y ir junto a la otra María, no temáis, ya que buscáis al crucificado, éste ha resucitado. el encuentro con Pedro también que había negado a Jesús, a quien Jesús había puesto al frente de su iglesia y ve con sus propios ojos como Juan también las muestras de la resurrección de Cristo. Vieron y creyeron. Esto hoy sucede con nosotros, con todos. Mirad, sí, somos pecadores, tenemos oscuridades, tenemos egoísmos, tenemos faltas de fe, tenemos negaciones, somos vendedores, pero el Señor en este día se acerca a ti y a mí para decirnos no tengas miedo, vete a comunicar que Él ha resucitado de entre los muertos, alégrate. Esto requiere tres cosas que os digo sencillamente. Primera, renueva tu encuentro con Cristo resucitado, no importa lo que hayas hecho hasta ahora. Cristo abre los brazos, toma la decisión de dejarte encontrar por Él. Jesús no es para unos el escogidos, pueden abrazar todos los hombres y todos estamos invitados a este encuentro. ¿Qué diferencia más abismal existe y se da en la vida de un ser humano cuando deja encontrarse por Jesús? Déjate mirar, déjate abrazar, déjate iluminar, no hay que hacer más esfuerzos. descubre algo que es decisivo en la vida humana. El Señor nunca se cansa de perdonar. El Señor nos devuelve la dignidad verdadera que tenemos cuando en medio de la oscuridad nos dejamos abrazar por Él. Él lo hace sin imposiciones, con ternura, te abraza y te dice adelante, encuéntrate con Jesús. Llevemos a todos los lugares y segundo lugar de la tierra donde habitan los hombres la dulce y confortadora alegría del Evangelio. El bien siempre se comunica. Cualquier ser humano que tenga experiencia de Jesucristo y con Jesucristo adquiere tal hondura su vida, se siente tan a gusto en este encuentro con el Señor, adquiere tal hondura su vida que no puedo guardárselo para sí mismo. Adquiere comunicar. El bien se comunica, el bien se expande. Resurrección de Cristo nos lleva a ver que la vida se crecienta dándola y nos hace ver que al margen de la vida de Cristo resucitado la vida disminuye, se debilita, se aísla, se hunde en la comunidad de vivir para uno mismo. Vete a todos los lugares y lleva la dulce y confortadora alegría del Evangelio. Y en tercer lugar, mantén vivo el anuncio de Cristo, aquel que mandó hacer a sus discípulos. Id y anunciad el Evangelio a todos los hombres. He mandado un mensaje a todos los misioneros de Madrid que están en muchas partes de la tierra. La fuente de mayor alegría para todos los cristianos es el anuncio de Cristo resucitado. Podemos tener metodologías diferentes, incluso espiritualidades distintas, pero se nos pide que seamos coherentes con el mandato del Señor. Id, salid, anunciad. Y para ello, dejadme deciros que hay que ser atrevidos y osados. atrevidos para no instalarnos en la comunidad de decir para qué complicarnos la vida si esto siempre se hizo así. Como nos dice el Papa Francisco, hay que llegar a todas las periferias geográficas o existenciales donde la luz del Evangelio se hace necesaria. ¿Cómo hacer esto? Tomemos iniciativas concretas. Sí, salgamos al encuentro de los hombres, de los más cercanos y de los más lejanos, con obras y con gestos que toquen la vida, que toquen las heridas, que toquen los proyectos, que toquen las ilusiones y que toquen los desafíos que tenemos en estos momentos. Lo importante es que nosotros, discípulos del Resucitado, sepamos que nuestra vida es para exponerla, para darla. La celebración de la Pascua nos está llamando a vivir en una reforma permanente. Hagámosla. Nunca mutilemos o reduzcamos a Jesucristo a intereses personales. Hagamos presente la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Cristo resucitado. Mirad, qué compromisos pido para esta Pascua. El mismo que tuvieron los discípulos de Jesús. Comenzar de nuevo el camino con la novedad que trae la resurrección. Esto trae tal capacidad vida de esperanza. Dejadme deciros que la Iglesia nace de un movimiento de esperanza y cuando este movimiento falta es señal de que no se cree del todo en la resurrección. Hoy hay que despertar este movimiento de esperanza si queremos dar un nuevo impulso a la fe. es necesario conquistar el mundo pero con la fuerza del resucitado. La esperanza no hay ninguna propaganda que pueda hacer tanto como la esperanza. Cuando se ataca la esperanza se ataca algo esencial. La esperanza mueve a los jóvenes a los mayores a las familias regala la esperanza a resucitar. Por eso en este día yo os invitaba a las familias a que hicieseis en ese vídeo que os he mandado la gran fiesta de la esperanza y que vosotros los padres le dijeseis a los hijos las tres cosas que son más importantes para vosotros en la vida de ellos según la edad que tengan y que los hijos os dijesen lo que desean de vosotros. Feliz día de la resurrección del Señor. Amén. Amén.